Remedios caseros para las encías inflamadas La sal ayuda a reducir la inflamación de las encías y aporta un gran alivio Ahora bien, número 2, bicarbonato con agua oxigenada para desinflamar Mezclamos bicarbonato de sodio y agua oxigenada en partes iguales Y nos cepillamos los dientes con esta mezcla El bicarbonato además de quitar el dolor de los dientes, lava la placa Ahora bien, vinagre de manzana Si quieres saber cómo desinflamar las encías con vinagre, hacemos lo siguiente Nos enjuagamos con agua y vinagre de manzana echando una cucharada de vinagre en una taza de agua Esto lo hacemos por las mañanas y por las noches También es bueno beber el agua con el vinagre de manzana Ahora bien, salvia Echamos un puñado de hojas de salvia en una taza de agua hirviendo Lo tapamos y lo retiramos del fuego Con este líquido hacemos gárgaras varias veces al día y gracias a su acción fungicida y antiséptica Alivia las molestias de encías y de paso limpia nuestros dientes Tomillo En una taza de agua hirviendo echamos dos cucharadas de tomillo y lo retiramos del fuego Con esta infusión nos enjuagamos varias veces al día para combatir las bacterias de las encías y de la boca Limón También con el limón podemos aprender a hacer un tratamiento casero para encías inflamadas Mezclamos agua templada con zumo de limón y nos enjuagamos La acción antiséptica y antiinflamatoria del limón nos ayuda con la inflamación de las encías Y bueno, unos últimos consejos que te quiero compartir para el tratamiento de encías inflamadas son los siguientes Hay que comer alimentos crudos, frutas y vegetales en general porque nos ayudan a limpiar los dientes Además de que los alimentos cocinados se pegan con más facilidad en los dientes Consumir suficiente fibra en la dieta, lo cual también lo conseguimos comiendo cereales, semillas, frutas y vegetales crudos Hay que evitar los alimentos ricos en azúcares porque el azúcar es un alimento ideal para las bacterias Lo mismo sucede con las harinas blancas Evitar los dulces y las bebidas azucaradas También es recomendable si tienes problemas de encías inflamadas o quieres prevenirlos Bueno, vamos a hacer a un lado todo ese tipo de alimentos que nos encantan Pero en este periodo vamos a evitarlos Bebidas, dulces y harinas refinadas Y como sé que te encantó este video Suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal